¡Hey! ¿Qué onda mis lindas y muy lindos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la reseña de este primer que está viral ahorita por todas las redes sociales. Este nuevo primer con arándanos de Shiglam. Así es de que si quieres saber de qué se trata, pues ya sabes, te invito a ver el siguiente. Ahí disculpemos al perrito que está ladri y ladre, pero bueno, ya saben que en la colonia de uno, pues, tienen que pasar de cosas cuando uno está trabajando. No se sorprendan que el ratito pase el del agua, la nieve, el gas, etc. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos importa, que es de este primer que está viral, como les digo, en todas las redes sociales. Anteriormente, Shiglam había sacado un primer igual a este, pero de color verde. Ese yo no lo he probado, pero supe que estaba súper bueno. Y en esta ocasión yo encontré este que tiene arándanos y también tiene AHA. Esos ingredientes nos van a ayudar a las que tenemos la piel grasa mixta con tendencia al acné, o sea, mi tipo de piel. Porque esos ingredientes nos van a ayudar a disminuir la grasita que producimos todo el día y que el maquillaje se ve impecable. Porque no sé si a ustedes les pasa que a veces nos maquillamos súper lindas, súper bonitas, pero después de un ratito ya estamos como un poco de brillosas por la oleosidad que produce el piel. Pues este primer se supone que nos va a ayudar a que todo eso no nos pase y además a evitar futuros brotes de acné. Así que bueno, vamos a probarlo a ver si esto es real. Este primer lo encuentras en Shein. Obviamente tienes que bajar la aplicación de Shein en tu celular para poderlo comprar y pones ahí en el buscador primer de arándanos de Shein Glam. Porque dentro de Shein hay una marca que se llama Shein Glam, para todos los que no saben, que se especializan a hacer maquillajes y cosas de skin care. Tiene su propia marca Shein que se llama Shein Glam, así que ahí lo puedes conseguir. Y tiene un súper precio, ahorita de $230 pesos, algo así, está en solamente $98 pesos. Así que está súper económico. Vamos a hablar del empaque, vean qué bonito está, parece como si fuera de alta gama. Además de que viene bastante producto. Exactamente vienen 45 mililitros, a mí se me hace que está súper genial por el precio. Y bueno, este frame yo lo estuve aplicando y a pesar de que tiene ingredientes para el control de la grasa y del acné, pues tú no vas a sentir tu piel así como acartonada o seca. Al contrario, la vas a sentir súper hidratada, así como glossy y se te va a ver el maquillaje bien bonito. Además de que al aplicarlo tiene un efecto tan adherente, vean nada más en el video como hasta me pegué en la caja de este producto. Así de que de esa manera se te va a fijar así tu maquillaje para que te dure todo el día. Y bueno, pues ahorita yo traigo este primer y el maquillaje aproximadamente ya llevo unas 6 horas y vean nada más, ni siquiera me brilla ni poquito la piel. Lo único que sí me retoqué fue el gloss para poderles hacer el video y no verme así como así tan seca. Y a pesar de que yo hice todas las cosas de mamá y además de eso fui al tianguis, estaba haciendo un solazo y ni siquiera siento que el maquillaje se movió o que me salió brillito, no sé. A mí la piel me gusta muchísimo cómo se me ve después de aplicarme ese primer. No sé, sientes como que trajeras como un filtro, como que la vas hasta se te difumina mejor y la verdad es que se te ve súper bonito, los poros bien disminuidos, no sé, a mí me encanta. Y bueno, yo este producto sí le doy 10 de 10 por todos los beneficios que contienen sus ingredientes, por el precio y por los resultados. Y por supuesto que te lo recomiendo siempre y cuando tu piel sea de grasa a mixta. Y bueno, mi lindas y lindos, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales para que veas más contenido que subo por allá. No te olvides de compartir mi contenido si es que te gusta, ayúdame a suscribirte para llegar a más personitas. Y yo les mando un beso y si Dios quiere los veo en el próximo video. Cuéntame si tú te animas a comprar este primer de SheGlam o si prefieres algún otro, déjame saber en los comentarios cuál es tu favorito. Bye.